La denuncia del PSOE de este miércoles en la que señalaba que Ceuta podría perder 3,6 millones de euros por el veto del PP al nuevo objetivo de déficit marcado por el gobierno de Pedro Sánchez ha recibido rápida respuesta por parte del diputado por Ceuta en el Congreso, Juan Bravo, que ha subrayado que lo que debe hacer el PSOE en primer lugar es presentar ese techo de gasto y lograr los apoyos que le permitan aprobarlo. Si hablamos de los presupuestos, ellos lo que tienen que hacer es presentar el techo de gasto como hemos hecho nosotros años anteriores y conseguir los apoyos necesarios para tenerlo. Cuando hablan de 3 millones de euros nos están refiriendo los que conseguimos nosotros para compensar los gastos de la frontera. Es decir, si alguien ha hecho cosas importantes de los presupuestos, aunque luego los quiera vender otro partido, ha sido el Partido Popular en estos presupuestos. Bravo ha subrayado que el PSOE lo que pretende es presionar cuando algunas de sus actuaciones han puesto en peligro mucho más que 3,6 millones de euros para Ceuta y ha recordado que además ese techo de gasto que proponga el Gobierno de Sánchez tendrá que ser aprobado por las instancias europeas. Pero hombre, que quieran venir a dar las lecciones o a decirnos o a presionar diciendo estas medidas cuando ellos han puesto en peligro mucho más allá de 3 millones de euros, creo que está. Y lo que tienen que conseguir también es que la Unión Europea les acepte esos planes de estabilidad que ellos proponen, que deberemos saber, porque creo que la postura no la tienen tan fácil. El diputado de los populares ha recriminado además al PSOE que se esté apuntando méritos como el de la subida de las pensiones cuando fue una medida recogida en el presupuesto elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy y ha asegurado que lo que deben hacer ahora los socialistas es preocuparse por Ceuta y seguir buscando medidas que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos. Hablan de la subida de las pensiones y han dicho que lo han hecho ellos. Es muy fuerte. Lo han hecho ellos, no, lo han hecho los presupuestos. Con el Partido Popular pero con el apoyo de 6 formaciones políticas más. Entonces lo que ellos tienen que preocuparse es de seguir preocupándose por Ceuta. Seguir buscando medidas para mejorar la vida de los ceutíes, como ha hecho el Partido Popular. Finalmente, Bravo ha recordado que el PSOE se negó a aprobar los presupuestos elaborados por el PP. Unos presupuestos que recogían medidas que incidían de forma directa en el bienestar de los ceutíes y de la ciudadanía en general y que ahora se apuntan como méritos propios. Porque yo les preguntaría a ellos por qué no aprobaron los presupuestos que traían el incremento de la bonificación del transporte al 75%. Por qué no aprobaron los presupuestos que incrementaban la reducción del IRPF del 50 al 60%. Por qué no aprobaron los presupuestos que eran una subida para los policías y guardias civiles. Por qué no aprobaron los presupuestos que suponían subida de pensiones. Por qué no aprobaron los presupuestos que suponían rebaja de impuestos. Y ahora lo están aplicando ellos y además vendiéndolo como cosa suya. Hombre, yo creo que hay que ser serios. Hombre, yo creo que hay que serios.